Periopixel Pro es una guía imprescindible para los profesionales y estudiantes de la salud oral y estética dental. Nuestra aplicación pone al alcance de tu mano una referencia detallada y paso a paso de las técnicas más actuales en el cuidado, cirugía y tratamiento odontológico. Todos los procedimientos incluidos son responsablemente seleccionados y avalados por los mejores profesionales del área en España y Europa. Contamos con más de cinco años de experiencia en animación profesional odontológica y una amplia carrera como educadores y tutores en los principales centros de educación superior. Con Periopixel Pro tendrás no sólo una referencia útil para tu desarrollo profesional, sino una herramienta gráfica para orientar a tus pacientes en los procedimientos que llevarán a cabo. Periopixel Pro. Descárgala ya en el App Store.